Hola, iniciaremos con el tema de lógica proposicional que es una rama de la lógica formal, con el propósito de estructurar aún más el pensamiento, lo cual ayuda a razonar con mayor exactitud y utilidad. Esto es significativamente importante en la formación académica de cualquier profesional, le permite comprender la relación que existe entre el lenguaje natural y el lenguaje simbólico. Estas son las temáticas que encontrará en esta sección. Conectores lógicos, tablas de verdad, cuantificadores y métodos de demostración. Te reto, vamos a continuar.